Hermanito querido, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo, tanto tiempo que no estaba conectado, ¿eh? Tanto tiempo que no estaba acá con ustedes, llevando un mensaje. Los extrañaba, la verdad que los extrañaba. Dijenme un segundito acá que estoy compartiendo. Siempre nos tomamos un minutito para mandar unos mensajitos mientras la gente se va conectando en una noche maravillosa. Denme un segundito nada más, que lo hacemos rapidito. Porque me dice Pastor, entonces acá nosotros tenemos varios grupos de iglesias, de gente nuestra. Entonces, donde nos avisan y cuando estemos en vivo tenemos que avisarle. Y tengo una buena noticia, Facebook, al fin Facebook se unió con nosotros, con quien le habla, con su amigo, el Pastor Milad. Me mandaron un mensaje. Los felicitamos por su arduo trabajo, por todo lo que está haciendo. Nos gustaría colaborar con el comedor. Nos gustaría colaborar. Los mismos Facebook, así que grande, como se llama, Zuckerberg. Te la jugaste y me dijo, ponga sus datos que queremos ayudar a la fundación que usted tiene, al comedor que usted tiene. Así que gracias. Se ha terminado, ¿eh? Se ha terminado y los saludo a todos los que se van conectando. Gracias a la gente de Facebook. Ahora sí, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Quién está? Qué hojaso, mi suegrita. Y más o menos, suegrita, ¿viste? Con estos farolitos la conquista la nena, ¿viste? Gracias a quien, Moni Ceballos, bendiciones, Fernandita Reynoso. ¿Eh? ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, la gente linda que se va conectando. Entonces, gracias a la gente de Facebook, al dueño, a Zuckerberg por escribirme. Y unirse a esta causa que es el comedor y el alfarero. Ellos mismos me dijeron, felicitamos por su trabajo. Queremos colaborar con la entidad que usted tiene. Y bueno, gracias. Y bueno, la gente está sembrando a través de esta cuenta de Facebook. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Estoy muy triste, Pastor. Los estudios de mi suegro, les salieron mal. ¿Puedes hacer una oración? Claro que sí, Padre. Oramos por el suegro de Noelia para que reciba sanidad y bendición. ¿Dónde está mi bebé? Ahí está cocinando. Recién llegamos. Salud para todos. Compártan el video, muchachos. Compártan que volvió el pastor, ¿eh? Muy bien, Fernandita. Gracias, hija. Recién venimos de un culto poderoso, extraordinario. Una liberación tremenda. Estamos empoderados bajo el poder del Espíritu Santo. Tremendo lo que vivimos junto a nuestro apóstol. Usted no sabe cuántos temas que tocó. Qué lindo, qué lindo poder recibir. Él es grande. Él es el número uno. Y la verdad, orgulloso de ser su hijo. Y de que toda la casa del alfarero pertenezca al Rey Jesús. Un ministerio de fuego, un ministerio de bendición. Un ministerio que el cual somos parte hace cinco años que está impactando y cambiando el mundo entero a través del Evangelio. El mundo entero está siendo cambiado a través del ministerio del Rey Jesús Internacional. El Rey Jesús Internacional. Bienvenido al Rey Jesús. En el sud-west. En el sud-west en el sud-west en el sud-west en el sud-west en Kendal. Y bueno, muy felices por todo lo lindo que estamos viviendo. Muy felices de ser parte de este movimiento sobrenatural. El cual te invitamos. Te invitamos a que seas parte de este movimiento sobrenatural. Si estás aquí en Miami, en el 144 del south-west en Kendal. Los domingos tres cultos. 9 a.m., 11 a.m. y 6 de la tarde. El culto de las nueve es en inglés. El de las once en inglés, en castellano. Y también el de las seis de la tarde es en castellano traducido al inglés. Y si quieres ser parte en Argentina, te esperamos allí en Buenos Aires. Tormenta de facha. Y más o menos, ¿viste, José Sinto? ¿Ves a ver cómo es el pastor? ¿También lo pastor? Es así. Si estás en Buenos Aires, te esperamos también. En la Casa del Alfarero, ¿no? Que si te va a la Casa del Alfarero, también está yendo al Rey Jesús. Porque somos parte del Rey Jesús. Así que lo esperamos en la Calandria 29.56. A la Vuelta de Pascu y Salta, en el ex-cine San José Temperley. No se lo puede perder Lomas de Zamora. Se lo espera con los brazos abiertos. Amén. Salud por toda la gente. Oramos por la familia de Diego. Y yo quiero hablar de algo. Oramos por él. Sabemos que su alma está en el cielo. Quiero darle una reflexión. Que Dios te bendiga, hijo. Pero quiero darle una reflexión. Cuando usted está en un ministerio, todos los ministerios no son iguales, ¿sí? Arranquemos desde base. Todos los ministerios no son iguales. Cada ministerio tiene lo suyo. Cada... Hay un portal abierto para cada ministerio. Si usted me va a decir que todos los ministerios, en todos los ministerios pasa lo mismo, eso es mentira. Si usted me va a decir que con todos los siervos de Dios ocurren los mismos milagros, es mentira. Hay diferentes portales y unción de bendición sobre cada ministerio y sobre cada predicador. Cuando Israel salió de manos de la esclavitud, de manos de Moisés, de Faraón, y fue llevado al desierto, dice que la nube, la columna de nube los guiaba de día y la columna de fuego los guiaba de noche. Y en esa columna de fuego tenían calor de noche, o sea, los protegía de las fieras. Por algo era la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Entonces, todos los que estaban cerca de esa nube recibían calor, recibían bendición, eran protegidos. Algunos, cuando deciden irse de esa nube, de esa bendición, de ese manto, es donde empiezan a ocurrir las cosas. Y se lo hablo para los que todavía quedamos, ¿me entienden? No se muevan de la nube. Pero, pastor, usted no está ahora. ¿Y qué tiene que ver que yo no esté en mi iglesia, en mi casa? Es nuestro manto, es nuestra unción. Es la bendición que tenemos nosotros, que tiene el apóstol, que le llega a usted. No permita que los sátrapas los saquen de la nube, de donde está. Porque en esa nube está su bendición, en esa nube está la prosperidad, en esa nube está la salvación, en esa nube está la bendición suya y en su casa. Entonces, mientras usted se mantiene bajo esa nube y ese lugar donde Dios lo puso, ahí es donde está protegido. Usted salió y se lo devoran la fiera del campo. Usted salió y se alejó de la nube. No, el pastor se fue. Usted, y sí, por supuesto, yo no estoy porque Dios me mandó aquí. Si usted me pregunta, y sí, yo estaría en mi casa, pero las decisiones de los hombres y los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Dios nos trajo para prepararnos para el ministerio evangelístico que nosotros tenemos. Nadie puede negar que tenemos un ministerio evangelístico como el del gran querido Carlos Anacondia, con todo mi respeto. Por supuesto, no le llegamos ni a los talones, pero lo respetamos con el alma, pero lo respetamos. Entonces, Dios me trajo para llevar esa bomba espiritual de liberación, milagro, primero que nos estamos preparando. En el Ministerio Internacional del Rey Jesús nos estamos preparando aún más en estudios, en capacitación, en todo lo que el apóstol tiene que enseñar. Es un movimiento mundial. Y una vez que nos preparamos con él, vamos a ser enviados al mundo entero a llevar esa evangelización y, por supuesto, en nuestra casa. Entonces, las decisiones las toma Dios. Vos quedás, vos te movés, vos vas para acá, vos vas para allá, porque nosotros trabajamos para él. Exactamente. Gracias, evangelista. Hay gente religiosa que no entiende tu tema apostólico. Te mando un abrazo grande y saludos grandes para todos los que ahorita. Exactamente. Es un tema apostólico. Espere, mi esposa quiere que le abra. Entre medio de esta predica, tú vengas a abrir una... Vio que los hombres siempre son otra mitad. A ver, a ver si puede, a ver. A ver, vamos a ver si puede abrir la lata de tomate. Papá, apuntá. La chica no puede. Esto es para que vean que siempre necesitan... A ver si no la abrí, ¿qué hacemos? Siempre necesitan de nosotros. ¡No! Disculpá. Bendiciones a todos. Aceptá. Necesitan de... No pueden vivir sin nosotros. No, no pueden vivir sin mí, pero bueno. No pueden vivir, ¿ves? Estaban en lo mejor. Estaban en lo mejor y nos vemos. Entonces, si usted se sale, si usted se sale, sí, pero a usted le pueden decir miles de cosas, pero yo no me guío de lo que dicen los demás. Yo no me guío de lo que me dicen o lo que me dicen al oído. No, no. Yo me guío por lo que me dice Dios. No por lo que me dice nadie. No por lo que dice nadie. Yo me guío por lo que Dios me manda hacer. Y no por lo que me dice fulano o vengano. Eso se trata de chumerío. Cuando vos te metés en el chumerío, vas a escuchar un montón de pavadas. Yo no estoy para escuchar pavadas. Yo estoy para escuchar la voz de Dios. ¿Me entiendes? Y nos duele. Nos duele el alma. Nos duele el corazón. Pero se lo digo por ustedes, que están del otro lado. Porque cuando me dijeron, me mató, oré por él, lloré. Y se lo digo también por ustedes, para que se cuiden, para que aprendan. Para que aprendan, para que aprendan. Compartan el video, muchachos. Aprendan a mantenerse. Aprendan a mantenerse en su lugar, en su iglesia. ¿Querés coquita? Aprendan, hijo. Aprendan a no salir de la unción. A no salir de la bendición. Porque después te pasan un montón de cosas. Y no lo hablo por él. Él está con Dios. Te lo hablo por muchas otras cosas que pasan. Y que pueden llegar a pasar por la desobediencia. Por salirte del lugar donde Dios te puso. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que batallar. La vida no es fácil, hijo. Ah, yo quiero ir a la iglesia y que todo sea color de rosa. Quiero que todos me amen, que todos me respeten, que todos me quieran. No, no existe esa iglesia. No existe. Si usted quiere ir a una iglesia, que todos lo amen, que todos lo adoren, que todos lo saluden. No existe. O sea, no hay. La iglesia somos nosotros y nosotros vamos hacia un rumbo. Y nosotros estamos destinados a ir hacia un rumbo donde Dios nos manda. Entonces, dejen de escuchar al que te da malos consejos. Dejen de escuchar al que te aconseja. No para tu beneficio, sino para el beneficio de él. Porque gente te dice, no, mirá, yo te aconsejo que te vayas. Andate a esa iglesia porque el pastor no está. Y andate porque la verdad que esa iglesia no es de Dios. Y usted dice, ay, tenés razón. ¿Y a dónde me aconsejas que vayas? Y veniste a mi iglesia. Y más vale. ¿Qué le va a decir? ¿A usted le parece que ese es un consejo de Dios para usted? ¿O es un consejo que aprovecha ese predicador para decirle a usted que se vaya de su iglesia? Entonces, entienda, hermano. Entienda claramente. No se mueva de su iglesia. Repita conmigo. No debo moverme de mi iglesia. No debo moverme de mi iglesia. No debo moverme de la iglesia. Por eso hay consecuencias cuando uno se sale de la asignación del lugar donde Dios lo puso. Yo he visto mucha gente que salió del lugar donde Dios lo puso. Y no hablo solamente de la casa del alfarero. Porque la casa del alfarero no es la única iglesia del mundo. Hablo de las iglesias donde Dios te puso. Del lugar donde Dios te puso. Entonces, si Dios te estancó y te estableció en ese lugar, no dejes que te saquen. No dejes que te arranquen. Porque después viene la consecuencia. Después viene lo que el diablo hace por haber salido del lugar donde... ¡Milá, presidente! ¡Vamos todavía! No me dejan predicar. ¿Me entienden? No debo moverme de mi iglesia. Porque vienen las consecuencias malas. Porque escuché a fulano, porque escuché a mengano. No escuché a nadie eso. No debo moverme de mi iglesia. Y acá no es solamente gente del alfarero. Hay gente de Colombia. Ahí está. Bendiciones de Monterrey, Colombia. El alfarero no está en Colombia. Y entonces Pedro no se tiene que mover de su iglesia. Hay que echar raíces, exactamente. Estánquese, mueva, eche raíces. No, pero fulano me dijo. Y después te vas para la mona porque saliste de la asignación del lugar donde Dios te puso. Y todo fue mal. Vino, se cortó el trabajo, se cortó la prosperidad, se cortó la bendición. Porque escuchaste a un sátrapa que te echó de tu iglesia. Fuiste y te saliste de al lado de la columna de fuego que te protegía a vos, a tu familia, de la unción. A mí Dios me puso en el Rey Jesús. Y yo estoy estancado en el Rey Jesús. Estoy anclado en el Rey Jesús. Estoy echando raíz en el Rey Jesús. ¿Me entiende? Porque pasan muchas cosas. En todos lados pasan cosas. Pero yo sé dónde Dios me puso. Yo soy del alfarero y del Rey Jesús. ¿Me entiende? Esas son mis iglesias. El alfarero y el Rey Jesús. Después todas las demás iglesias las amo, las bendigo y declaro lo mejor. Declaro lo mejor para casa de Dios, de Cajluna. Declaro lo mejor para, no sé, el apóstol de Colombia, Rodríguez. Que Dios bendiga, pero mi casa es el alfarero y el Rey Jesús. Y el diablo no me mueve de ahí. Y ya llevo 12 años desde que fundé la casa del alfarero. Y llevo ya para 6 años en el Rey Jesús. Y esta es mi casa. Y usted cree que no pasan cosas. Usted cree que alrededor mío no pasan cosas. Usted cree que allá, acá no pasan cosas. En todos lados pasan cosas. Pero yo estoy firme sobre la roca. Yo estoy firme donde Dios me puso. Y por eso estoy bendecido. Porque yo no me dejo llevar de las narices, como dice la palabra, deja de ser un niño fluctuante, llevándote por las narices de acá para allá. Yo soy un hombre de Dios. Y los hombres crecidos, y las mujeres crecidas en Dios, echamos raíces. Ay, no, pero no me saluda el de la puerta. Usted se va de una iglesia porque no le saluda la puerta. Usted se tiene que convertir. Ay, pero tengo problemas con fulano. Es la vida. Bienvenido a la vida. Bienvenido al mundo donde vivimos. Entonces, deje de andar deambulando por todos lados. Y estánquece. Estánquece en su casa. Ay, no, la dejo a mi familia porque me cansaron. ¿Qué más me cansaron? Tu familia es una y para siempre. Me separo porque me tiene podrida mi esposa, mi esposo. Tu esposo y tu esposa. Una para siempre. La gente que cree que no va a tener problemas en la vida, está muy equivocado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido a este mundo. Y la Biblia dice que Dios está con nosotros para hacer ligera nuestra carga. No deje de escapar. La gente escapa. La gente le esquiva los problemas. Hay gente que es cobarde. Hay gente que en vez de enfrentar, vive corriendo. Corre, 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 corre. Tengo problemas con mis padres, corro. Tengo problemas con mi iglesia, corro. Y cree que corriendo hacia otro lado, los problemas los van a solucionar. No, señor. Hasta que usted no se ponga los pantalones y no acepte su culpabilidad de todo lo que le pasa, usted nunca va a cambiar. La culpa la tiene el pastor. La culpa la tiene mi esposa. La culpa la tiene mi esposo. La culpa la tienen mis hijos. La culpa la tiene el perro. La culpa la tiene usted. Usted tiene la culpa de lo que le esté pasando en la vida. Sea bueno o sea malo, la culpa es suya. Haga ser responsable de sus actos y de sus hechos. Se ve adelante. Mi vida cambió cuando me hice cargo de mis hechos. Me hice cargo porque yo le echaba la culpa a todo el mundo. Lo que pasa es que mi mamá, que la amo con mi alma, no estuvo cuando la necesitaba. Lo que pasa es que me mandaron a un internado. Lo que pasa es que mi papá se separó. Lo que pasa es que no deje de poner excusas a su vida. Deje de poner, yo tomo porque me abandonaron. Yo fumo porque me dejaron. Yo me drogo porque me abandonaron. Deje de llorar. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, dice la Biblia. Ya no soy más el de antes. Gente que vive dando lástima. Yo soy la pobrecita, yo soy el pobrecito, yo soy esto, yo soy lo otro. No, usted no es ningún pobrecito. Usted hágase cargo de sus actos y cambie la manera de vivir. Acepte que está equivocado, que está equivocada y siga adelante. No, me cansé de esta iglesia y me voy a la otra. Después se cansa la otra y se va a la otra. Y después, hasta que usted no cambie, no hay que cambiar la iglesia. Usted tiene que cambiar. Salud. Comparta al vivo, que vengo 120 y pico, vengo bastante quietadito. Comparta, ahí en la de multimedia y todo. Entonces, acepte y póngase los pantalones del mundo espiritual y comience a echar raíces. Venga, patrona, venga acá conmigo, venga. Hoy el apóstol dio una enseñanza maravillosa, maravillosa. Hizo liberación masiva para todos los que trabajan en la iglesia. Y fue algo muy tremendo, muy bendecido. Se hacen la víctima, exactamente. Se hacen la víctima. ¿Me entiendes? Vive haciéndose la víctima. Deje de hacerse la víctima y aprenda a aceptar sus errores. Todos son malos, yo soy bueno. Todos son la peor basura, yo soy el mejor, la mejor. Todos son, yo soy la número uno, el número uno. No, hermano, usted está equivocado. Usted está equivocado. Cabeza de león o cola de ratón. ¿Me entiende? La canción es algo que dijo nuestro apóstol en la predica, que realmente me gustó muchísimo, que dijo que tenemos que hacernos responsables. Es decir, yo tengo como individuo, como ser humano, como hijo de Dios, tengo que hacerme responsable de ciertas heridas en mi corazón que abrieron puertas a demonios o los demonios se alimentaron por falta de perdón, por traumas en la vida, por un abuso sexual, por violencia, por desprecio, por lo que sea como abandono, rechazo. Como usted le quiera poner el nombre, le quiera tener, auto victimizarse, tenerse auto lástima, como hablaba el pastor. Entonces son todas heridas que se fueron formando en la vida. A veces pasó en las personas antes de nacer, durante el embarazo de su madre, que fue rechazado, en la niñez. Y pasan los años y ese trauma sigue ahí y los demonios se alimentan de esos traumas. Si uno no cierra la puerta, si uno no se hace cargo de ese trauma, no se hace cargo de la única persona que puede hacerse cargo para que ser sano de ese dolor, de esa herida de tu corazón, de esa ligadura de tu alma con esos demonios, porque son puertas que se abren a través de esas cosas, de ese corazón herido, de eso hablaba el apóstol hoy, del corazón herido, esas heridas, si están sangrando, si están abiertas, si están supurando, es necesario sanarlas y para ser sanas necesitamos...